B-Boy, 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 B-Boy B-Boy, B-Boy En el Jato de 2014 Si no quieres la botella, sal Si no la botella va a salir Venga, 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 va Tienes, B-Boy, B-Boy WOOOOOO WOOOO WOOOO OOOOO 4 5 2 3 3 ¡Viva! ¡No hagas la actitud! ¡Fly! ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Oh, yeah! Segunda dosa! ¡Viva! ¡Palmas, palmas! ¡Fioni, sinplias por los votos! ¡Palmas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Que me caigo! Te digo ya una semana que vamos. Esto es lo que se llama ser... Se me ha olvidado la palabra, tío. Ya da igual todo, Fred. No, gilipollas sí, pero eso ya... Cuando alguien... Ya lo tengo. Autodidacta. Ellos son los que piensan sus movimientos todos los días, rayados, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Eso es un mérito, ¿vale? Un aplauso para los autodidactas. Ok, ahora sí. Punto. Cuenten conmigo. Tres, dos, uno... Green Boy Green. ¡Eruyo Panellini! ¡Gracias!